... Increpan a los agentes Es su barrio, aquí no tienen miedo Lanzan objetos a las patrullas y los acorralan Piedras, botellas, todo lo que intentan es amedrantar a la gente de la autoridad El resultado, una mujer y dos hombres detenidos por herir en una pierna A un policía que antes los había pillado infraganti, traficando con tabaco ilegal Parte de los residentes de esa barriada arremetieron con nuestros compañeros La violencia de los narcos no deja de crecer en el campo de Gibraltar Está sufriendo reiteradas agresiones por parte de las bandas organizadas En mes y medio han sido atacados ocho guardias civiles y dos policías en trece altercados El 5 de septiembre en Algeciras se dio el ataque más violento Un agente resultó herido grave al ser embestido por un coche lleno de hachís La operación de la Policía Nacional, iniciada en 2018, ha permitido desmantelar Una peligrosa y activa organización criminal de ciudadanos búlgaros Dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico Las detenciones se han producido en Marbella, Fuengirola, Estepona y Coín, además de Barcelona Ocho de los doce detenidos ya están en la cárcel Esta parte de la operación se ha centrado en la infraestructura en tierra De la organización de los narcotraficantes Se han realizado ocho registros en diversos inmuebles ubicados en la Costa del Sol La banda contaba con armas de fuego, material de protección y sistemas electrónicos Para anular señales de comunicación Sus integrantes mantenían contactos con grupos de narcos de Bulgaria, Portugal, Guinea, Conakry y Grecia Es el momento en el que la Policía Nacional irrumpe en uno de los registros Los agentes han desarticulado una red de narcos que usaba veleros Con los que transportaron 35 toneladas de cachís Ha logrado detener a doce miembros de este entramado criminal En cuatro localidades de Málaga y también en Barcelona Gracias por ver el video Y hablando de colegios ¿Pero saben dónde están estas dos lanchas de narcotraficantes decomisadas por la Guardia Civil A una red dedicada al tráfico de estupefacientes? Hace unos días, por cierto Pues están en la puerta de un colegio de Andalucía, en Monte Quinto, en la provincia de Sevilla En un lugar que está justo al lado de la comandancia de la Guardia Civil Y ante la falta de sitio, pues la Guardia Civil no ha tenido más remedio que dejarla por esta zona Pero llama la atención esta imagen de película ¿Qué dice la gente? Que en la puerta de un colegio no se tiene que poner A mí no tanto el niño como hay Y el problema que hay es que son de esas lanchas de narcos Yo me he quedado flipado, vamos Yo he pasado por ahí y digo Tío, esto no lo he visto yo en la vida Lo he visto en la tele y en el agua, vamos Pero aquí nunca Porque te impresiona de verla así cerca Me he pasado y digo Esto es grandísimo Es una cosa que impresiona de verla así al natural Pues sí, como mínimo impresiona Y la gente que empieza a hacerse fotos en este lugar Ante lo insólito de la imagen, Marta Pues sí, Modesto Apenas un ratito lleva este equipo de Andalucía directo Junto a este colegio de Monte Quinto Y son muchos los curiosos a quienes se les ha despertado Ese cierto interés, esa curiosidad Y se están acercando a la zona Pues para hacerse fotos Para ver de primera mano Y tan cerquita una narcolancha Porque no siempre se tiene esta oportunidad Es el caso de Pablo y de José Dos amigos que son de aquí de Monte Quinto, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa, hombre? Y que se han enterado por prensa ¿Y qué han dicho? Además ha sido la idea de Pablo ¿Qué te ha dicho? Estaba en mi casa y me ha dicho Te recojo y vamos a dar una vuelta Y te enseño las narcolanchas Y digo, bueno, venga, vamos Y así ha sido ¿Atractivo turístico? Bueno, sí, por verlo, yo qué sé Ya que estábamos aquí cerca Pues ya venimos y aprovechamos Modesto, casi, casi como un atractivo turístico Porque cuántas veces vemos esto en televisión Pero, por ejemplo, estos jóvenes Nunca habían tenido la oportunidad De ver una tan cerquita, ¿no? Estamos acostumbrados a verla en la tele En las líneas de la Concepción, en Barbate Pues queríamos verla en persona, ¿sabes? Lo que viene siendo que son muy grandes No estamos acostumbrados a verla Pablo, vamos a contarle a los andaluces ¿Cuántas fotos te llevas hoy para redes sociales? Bueno, me llevo por lo menos cuatro fotos, la verdad ¿Una cuanta? Una cuanta foto Pablo, ¿cuánto crees tú que puede estar valorada Cada una de estas narcolanchas? A ver Hombre, cada moto Si le pones 90.000 euros cada moto Puedo 300.000 euros la máquina Pues más o menos, Modesto Nosotros hemos hablado con la Guardia Civil Como tú decías al principio Nos dice que los depósitos judiciales están saturados Y que de momento han tenido que buscar Un lugar donde no entorpezca el tráfico Ni tampoco suponga problemas para los viandantes Junto a este colegio, no sé A Pablo, ¿qué le parece? Bueno, pues pienso que no deberían de tener Guardar un almacén, más que en el colegio Pero bueno, como para que lo vean los niños Y se diviertan y sepan lo que es, perfecto ¿Tú has venido? Yo he venido a verla porque me han traído mis hijos ¿Pero quién tenía la curiosidad? ¿Los niños o el padre? Los niños, los niños Los niños también, pero principalmente los niños Oye, y después, como venimos diciendo De verlo tantas veces en televisión Una vez que lo hemos visto en persona Impacta, sorpresa La verdad es que es grandísima Es grandísima Tiene 14 o 15 metros mínimos Y tres pedazos de motores que no vean Dime, Modesto Para los que no son de la zona ¿A qué distancia está la comandancia De la Guardia Civil de este lugar? Pues, Modesto La comandancia de la Guardia Civil Yo te diría que está a unos 150 metros Del lugar donde están situadas ahora mismo Las narcolanchas Por cierto, mucho cuidado Esas personas que se están montando Porque la Guardia Civil Ya ha estado dando algunos paseos A lo largo de la tarde Para que la gente se haga una idea Modesto Cada uno de estos motores Está valorado en el mercado Más de 50.000 euros Así que hay cierta preocupación en el barrio Por lo que pueda pasar Sobre todo cuando caiga la noche Cruzaremos dedos para que no ocurra nada Eso justamente lo he de decir Multiplicas esa cantidad Por tres pedazos de motores Y ya nos podemos hacer una idea De lo que esta noche va a quedar Aparentemente Para, por ejemplo, ver y creer Una narcolancha en mitad de la calle En Sanlúcar de Barrameda Experimenta la imagen, ¿no? Los vecinos No salen de su asombro En fin Es lo último De los narcos Una imagen Sin lugar a dudas Llamativa Que vamos a comentar Con los testigos a la vuelta Una narcolancha en plena calle No es habitual, Fernando Encontrarse una narcolancha Abandonada en plena calle Ha ocurrido en Sanlúcar De Barrameda Además, esta narcolancha Está en perfecto estado Y junto a ella 800 litros de combustible Al parecer Se tuvo que soltar Del vehículo Que la transportaba Enseguida Vamos a estar En directo En Sanlúcar de Barrameda Para que nos den más detalles Fernando Una narcolancha Tirada en mitad de la calle En Sanlúcar de Barrameda ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿cómo la depositaron De ahí sus propietarios En ese momento Y por qué? Parece obvio Jonathan Oliva Que está relacionado Con el narcotráfico Muy buenos días, Fernando Está relacionado Con el narcotráfico Eso de momento Creen los investigadores Tras ese hallazgo De la policía local De Sanlúcar de Barrameda Porque transportaba Nada menos que 800 litros Es una lancha Que alcanza Largas velocidades Altas velocidades En superficie acuática Y por lo tanto Con todo ese combustible Que llevaba Las piezas encajan Y parece tratarse Del narcotráfico Lo usual aquí Por desgracia Es verlas Por ejemplo Avistarlas En zonas de playa Pero lo extraño Ha sido Lo insólito Es encontrarla En plena ciudad Abandonada ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Enseguida lo desvelamos Lo hemos mostrado Y vamos a conocer Que es lo que ha sucedido En Sanlúcar de Barrameda Belén La imagen es totalmente Inusual Fernando Han encontrado Una embarcación La que utilizan Los narcotraficantes Abandonada En plena calle La han encontrado En la avenida De Huelva En Sanlúcar De Barrameda Esta embarcación Está totalmente Perfecta En perfectas condiciones Y además Ha aparecido Con 800 litros De combustible Nos vamos Hasta el lugar Donde la han encontrado A Sanlúcar De Barrameda Para conocer Más detalles De este suceso Insólito Jonathan Oliva Buenos días Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Estaba lista Belén Buenos días Para ser utilizada Incluso esa misma noche Porque junto con ella Como bien dices Fueron hallados También 800 litros De combustible Además En una avenida De Huelva Como bien has reseñado Que están viendo aquí Que es una de las arterias Principales De Sanlúcar De Barrameda Y que es el nexo Con otras localidades cercanas También punto de conexión Con diferentes playas Están muy cercas de aquí Quizá por eso La transportaban En esta misma zona Que es una zona Lo van a ver de nuevo Completamente residencial Con grandes viviendas Hay un instituto aquí Hay también un supermercado Muchos vehículos Circulando por esta carretera Muchas personas transeúntes Alrededor Esto bien es cierto Ocurrió En la madrugada Del pasado martes Y como decimos Era transportada Por otro vehículo tractor La policía de momento Maneja una hipótesis plausible Y es que el enganche De ese tractor Se pudo deslizar Pudo desenganchar La embarcación Y la dejaron Finalmente abandonada Porque con el tiempo Que iban a tardar En volver A intentar conectarla Con el vehículo tractor Más les venía en cuenta Incluso dejarla Completamente abandonada No localizaron Ningún al hijo de droga En su interior Pero todo casa Todas las piezas Es una embarcación De gran cilindrada De gran potencia Alcanza altas velocidades En superficies acuáticas Y por eso creen Que iba a ser utilizada Incluso Esa misma noche Para hacer algún tipo De operación De narcotráfico La imagen De verdad Que llama muchísimo La atención En la De las últimas peripecias Que hemos conocido En torno a este Mundo del narcotráfico Un policía nacional Herido Y tres detenidos Es el resultado De un altercado Protagonizado anoche En la línea Por decenas de personas Tras detectar La presencia De la gente Cuando se encontraban Manipulando Varias embarcaciones De las dedicadas Al contrabando de tabaco El policía Que prestaba servicio De paisanos Recibió impactos De diversos objetos Contundentes Y tuvo que ser atendido En un centro sanitario Por heridas en una pierna Unas horas más tarde Fueron detenidos Dos hombres Y una mujer Como presuntos autores De los delitos De lesiones Y atentado Contra gente De la autoridad La investigación Sigue abierta Por cierto Que se acaba de conocer Que los juzgados De Algeciras Contarán con un nuevo magistrado Para aliviar La carga de trabajo Que se acumula Por las macro causas Derivadas De las operaciones Contra el narcotráfico Nuevo dispositivo Antidroga En el campo de Gibraltar 200 agentes De la Guardia Civil Han realizado 11 registros En la línea Y en San Roque En el marco De una operación Contra el blanqueo De capitales Procedentes Del narcotráfico Por el momento Hay Siete detenidos Alrededor de 200 agentes De la Guardia Civil Participan Desde primera hora De esta mañana En un dispositivo Contra el blanqueo De capitales Supuestamente procedentes Del narcotráfico En el campo de Gibraltar Que se ha denominado Operación Abus La mayoría De estos 11 registros Se están llevando a cabo En esta barriada De la línea Aunque también Se están produciendo En el municipio De San Roque Según han confirmado Fuentes del operativo A Televisión Española Ya se han producido Varias detenciones Y se espera que continúen A lo largo De las próximas horas La investigación Se encuentra Bajo secreto De sumario La operación Tejido Se inició en febrero Con la sospecha De que una red De narcotráficantes Podría estar introduciendo Hachís Por la costa de Almería En la zona De Punta Entina Sabinar Cerca del falo De Punta Encina O sea una embarcación Sospechosa Que navegaba Muy lentamente Por lo que Se organiza Un dispositivo En la playa Y finalmente Son 105 falos De Hachís Más de 3 toneladas Lo que se incauta En este arismo La Guardia Civil Continuó con las investigaciones Y llegó hasta el Que condujo A 5 registros En varias localidades De la provincia A las 4 toneladas De hachís Ya incautadas Se sumaron Una embarcación Vehículos Material informático Y 11 inmuebles Por valor De casi Un millón Y medio De euros Y hubo No Un millón Un millón Un millón De A Un millón